Quien se desgasta una y otra vez dando indicaciones. ¿Cuánto tiempo pasó para volver a ver a Miguel Ayun jugando como local para el América en este estadio? 2.421 días. Vale. Pues sí, una buena cantidad. Aquí viene Lainez con este centro. ¡El remate y el gol! ¡Gol! ¡Gol AT&T! ¡El gol que cambia el juego! ¡Vaya buena acción en el servicio por parte de Lainez! Que queda por supuesto ahí sentido en el golpe que se lleva. Pero el América está tomando ya la ventaja en el juego. Así de esta manera se aprovecha el balón en el espacio. Aquí el rezo en conjunto por parte de todos los jugadores dedicando esta acción al fallecido Ciciño. Aquí la repetición que este gol que es por México. Gol por México que beneficia a 100 niños de educación básica. Para que cuenten con computadoras e internet en su escuela. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Se dio la comunicación ruso Anselmo. Por supuesto entre Chava y también entre Lainez. Estos que por...